Para Guatemala, especialmente Nueva Candelaria, la música del grupo que conquista Armando y los Grecos Pequeña mía De dulce rostro y tierno corazón Eres un ángel, pequeña niña, hermosa flor Ay, pequeña niña, que ya despierta a ser mujer Sinceramente, tu pretendiente Quisiera ser Ay, yo no sé, pequeña niña, que pasará Pero quisiera que me dieras la oportunidad Pequeña niña, dime que sí Lleno de celos, pequeña niña, estoy por ti Pequeña niña, pequeña niña, ya dame sí Pequeña niña, dime que sí Ay, yo no sé, pequeña niña, que pasará Pero quisiera que me dieras la oportunidad Pequeña niña, pequeña niña, ya dame sí Pequeña niña, dime que sí Pequeña niña, ya dame sí Ay, pequeña niña, dime que sí Continuamos Para todos los románticos de Nueva Candelaria Que nos acompaña ¿Esa es para ustedes? Sí, señor Me parece poco lo que me quieres Es por eso que hoy a tú te vas Es amor por otro lo que tú sientes Y estando aquí no sabes amar Amame, amame Como te amo, cariño Soy de ti, tú eres mía Y el mundo es de los dos Por eso amame, amame Si por ti solo vivo Como te amo, cariño Si nadie te podrá amar Y desde la puerta que abre el mundo Desde Cedral, San Luis Potosí, México Hasta Nueva Candelaria Si señor Con cariño Me parece poco lo que me quieres Es por eso que hoy a tú te vas Es amor por otro lo que tú sientes Y que estando aquí no sabes amar Por eso Amame, amame Como te amo, cariño Soy de ti, tú eres mía Y el mundo es de los dos Corazón, amame Amame, amame Si por ti solo vivo Como te amo, cariño Nadie te podrá amar Y seguimos, seguimos, seguimos Con la música romántica Yo no escucho el gringo La puerta se cerró Y tú te fuiste Llorando me quedé Y me quedé triste Y en el lugar en que antes tú estuvieras Llorando me quedé triste Y nunca comprendí Por qué lo hiciste En el fondo de mí Mi amor gritaba Que te ibas a marchar Que me dejabas Mas mi tonta esperanza Susurraba Que no ibas a para ti Que te quedabas Y nunca comprendí Por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho Caminando Y tratando de contar Ese motivo Que empezó a desistir De mi cariño Y nunca comprendí Por qué lo hiciste Si era un amor tan grande El que nos da para vos Si era tan infinito Nuestro horizonte Sin ello hemos dicho solida Yo nunca comprenderé por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho cada milagro Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprender por qué lo hiciste Si era un amor tan grande el que nos dábamos Si era tan infinito nuestro horizonte Sin ello hemos dicho solida Yo nunca comprenderé por qué lo hiciste Sabes amor yo Yo nunca comprenderé por qué lo hiciste Estamos de vuelta a Nueva Candelaria Gracias, gracias, gracias por estar presentes Ya ni hacía frío hombre Estamos bien contentos Miren nomás y luego con lo que me llegué a llegar ¿Qué es esto? Ok pues miren Ahorita le vamos a pagar un trago Claro que sí Y bueno por aquí un saludo para Pony Chanax Saludos para Los Ángeles, California Y recuerden por ahí para todos los jóvenes candenses 2007 que hacen posible esto Quien el nombre era la Virgen del Rosario Claro que sí Por ahí un saludo para todos los primos de Los Ángeles Dice California Que reciba este regalo de Pony Chanax Bueno miren Aquí está este regalito Ahorita nos lo vamos a echar Uno más Uno más Uno más Para la gente que le duele desde aquí A la gente que le duele el corazón A la gente que le han quedado ¿A quién le ha quedado más la mujer? A ver En esas cervezas Se la enviamos Salucita Pura Gallo Pura Gallo Salucita para ustedes Esto se llama Albert Albert que te vas Pero quieres un carregretas Sí Y esta es para ti Mi amor Pró, 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 pró Pró, pró Pró, pró Decidí Pero en ver Que te vas Para siempre He querido Que esta noche Vientra para Se quede Tu manta Con mi maniachín Te despido Mi guitarra Me dice Tu suerte No hay en mí Ni 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 Que no es culpa De ti Sin mirar Diferencias sociales Se la sabe Vamos a cantarla Dice Que cosa Pero son convencionales Y al mirar Que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Pero ya No podemos mirar Y ya ¿Para qué quiero las croquetas? Si ya se me fue en la puerta Por el cariño Que por mí Solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No luchan de polvo ni olvido Y al final con dos besitos Que te den muy fuertito el oído Te diré Te diré Que aunque te vayas Vivirás siempre dentro Vamos a cantarla nuevamente Que se escuche En el machín Dice Sin mirar Viviré En el especial ¿Qué cosa? Nos tuvimos Amor ¿De qué? Pero son convencionales Y al mirar Que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Pero ya No podemos mirar Que chingón cantan Gracias Así decimos en México Muchas gracias por acompañarnos A cantar Gracias de verdad Mantioch, Mantioch Continuamos con Como ya calentaron garganta Con esos gallos Queremos que nos acompañen A cantar esta canción Que se escuche hasta México Hasta Cedral San Luis Potosí Eso Se llama Dos gotas de agua Y se la saben Por supuesto ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño a todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Llenarte así De alcanzar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Me gusta haberme rendido Sabiendo que yo no pido De la remencia A ver amigos Si me va a canelar Y vamos a cantar esta canción Todos juntos Que se escuche hasta México Dice Todos gotas de agua Y se la saben Y se la saben Son nuestras almas ¿Cómo cantan? ¿Cómo dicen? Todos juntos ¿Qué cosa? 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 Yo quiero escuchar el grito de todos los enamorados Y va para ti Mi amor Chúpele gallo, compadre Acompáñenos a cantar nuevamente En la canción Que se escuche bien fuerte En la canteraria Como cantan Dos gotas de agua Más fuerte ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 Son nuestras almas Una última vez Todos juntos Como cantan Como dicen Somos dos gotas de agua Que no sabemos lo que es Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida Nos va a separar El aplauso para ustedes Que cantan bien bonito En serio En serio Mil felicidades Gracias Gracias por acompañarnos Gracias por interactuar con nosotros Es un placer ¿Qué pasó mi amigo? ¡Para un saludo para María! ¡Carta jugada! Vamos a tratar de complacer Todas las acciones Por un saludo para María Giatas Tecum Margarita Giatas Tecum Y bueno Quiero agradecer por aquí Por la comida Y las atenciones Que nos ha dado por aquí La familia Estamos ahorita comiendo Se llaman Este, mira Ok, mientras tanto Saludos a A Romeo Pérez Olga Chay Mario Carrillo Joel Chos Santiago Son Tommy Morales Lorenzo ¿Cuál? Al 100 con la máquina De los sexys ¡Gracias! 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 Dicetra Van a decirle a cử de los dos Sí Piña Ya no se quiso escuchar Hoy estoy feliz Yo le voy a buscar el cual Nunca sigo en su corazón Y me dijo con gran dolor Que encontraron a su amor Herido de balas en un cajillo No se fue Yo le voy a buscar el secreto de mi amor Mi corazón murió Y en el último momento de amor me dio Ella luchará por la cara de la madre Al hijo de Juan ¿Y saben quién llegó? Armando los gris Llegando saliente Llegándolo a mi sol Yo le voy a buscar el secreto de mi amor Su corazón murió Y en el último beso de amor me dio Ella luchará por la cara de la madre Al hijo de Juan Para nuestro grupo Con mucho cariño ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Aquí te traigo esas flores Amores de mis amores Hoy de tu cumpleaños Te les compré rositas Y cuándo de tu boquita Son enemigos Que me deseo Que siempre seas feliz Que de muchos años Y que nunca cambies Que siempre seas Que seas feliz En este día Tan especial para ti Que en este cumpleaños Tus sueños se realizan En lo que deseo para ti Y que nunca me dejes De amar feliz ¡Feliz cumpleaños! Para todos los que están cumpliendo años Con todo cariño Esta canción para ustedes ¡Feliz cumpleaños! Y te traigo esas flores Y te traigo esas flores Por de mis amores Hoy de tu cumpleaños Te les compré rositas El color de ti boquita Son enemigos Como tú Y que siempre Que siempre seas feliz Que duelen muchos años Y que nunca cambies Que siempre seas ¡Feliz cumpleaños! 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 Tripita, tripita, tripitaremos Felicidades otro, un abrazo carnal Para todos los que cumplen años, por supuesto, para la Virgencita del Rosario También dedican esta canción, enviamos más música por supuesto Órale pues, por aquí un regalo de Ángela Montánico, la güerita Miren nomás lo que me trajo también, oiga pues vamos a destaparla Vamos a destaparla y vamos a pegarla Vamos a ver, vamos a ver, vamos a invitarles aquí a los amigos, hermanos guatemaltecos esta noche Si traen su vaso, ¿quién quiere un trago? ¿Quién trae un vaso? ¿Quién quiere alguien? ¿Un traguito? ¿Alguien quiere a qué hay? ¿Alguien quiere? ¿Añi quieres o no? Fondo, 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 Amargo Dolor se llama y dice, ¡vámonos! Y eso va por ti mi bro, salud Amigos míos, nomás me voy a decir, la causa y el motivo, en mi amargo dolor Que la mujer ingrata, a quien yo amaba tanto, la odio con espanto y malvido su amor Pero ahí cuando la miro, me acuello en sus besos, y la horrible tristeza, no puedo repetir Quisiera envenenarla o quitarle la existencia, porque estaba en la creencia que le iba yo a robar Nunca, nunca La pobre de mi madre, se cansa decirme, que ya no tome vino, que le hagas la favor La causa de este vicio, fue esa mujer ingrata, porque no tuve plata, para comprar su amor Arriba las mujeres ingratas, y va para ti mi amor Cuando ando borrachillo, enciendo un cigarrillo, y lados del cerillo, aumenta mi dolor Quisiera envenenarla o quitarle la existencia, porque estaba en la creencia que le iba yo a rocar La pobre de mi madre se cansa de decirme Que allá no tomé vino porque me hagas el favor La causa de este vicio fue esa mojita Porque no tuve plata para comprarle su amor Para todos los que traen algo enterradito aquí adentrito Que no se ve pero duele muchísimo Se llama la espina clavada y dice Protección, protección Hace tiempo que traigo en el mar Una espina que tengo clavada Ese espina la traigo arraigada Es tu recuerdo, siento que me mata Ya no quiero seguir soportando Y a mi Dios yo le pido pidiendo De una vez la vida me quita No es que me tengo hecha a pedazos Tu traición también no se me olvida No me pidas que yo te perdone Nunca, nunca el resto de mi vida Yo quisiera que no regresaras Y te fueras con el que tú quieras Ya no quiero ni escuchar tu nombre Ya no quiero saber dar tu vida Ingrasa Y va para ti Mi amor Y es a los músicos Vila del grupo que conquista Armando Y los Greys Yo no quiero seguir soportando Esta pena me agobia y me mata A mi Dios yo le pido pidiendo De una vez la vida me quita No es que el alma tengo hecha a pedazos Tu traición a mi no se me olvida No me pidas que yo te perdone Nunca, nunca el resto de mi vida Yo quisiera que no regresaras Y te fueras con el que tú quieras Ya no quiero ni escuchar tu nombre Ya no quiero saber de tu vida La espina clavada se llamó la canción Javi Bueno, tenemos saludos para Rosa Chay Para Rosa Chay y para Olga Chay El saludo especial esta noche Claro que sí, por supuesto Por ahí tenemos más saludos todavía Por ahí para los trajes típicos Fabi, venta de ropa típica Ubicados en el lugar Chuypatá Chuypatachac Y siguen en el centro de Facebook Como trajes típicos Bueno, ellos son los que patrocinaron La comida, el almuerzo por aquí Muy buenas atenciones Muchas gracias También para toda la gente bonita Aquí de los jóvenes candenses Aquí presentes De las canciones más románticas De Armando y los Greys Esta canción Está un poquito asumidito De todo, ¿no? Pero es bien bonita Claro que sí Pero es bien bonita la canción Se llama Te Imaginé Con todo cariño para ustedes Tenemos saludos, Juan Sí, bueno, ok Mandar un saludo hoy especialmente A toda la gente que hizo posible Que está en Los Ángeles, California A todos los amigos Que radican por allá Que hicieron que este evento Se hiciera posible A todos los jóvenes candenses Que esta noche nos invitaron Bueno, les agradecemos De todo corazón Por habernos invitado Y también nuevamente por ahí Para las facilidades que nos dieron Los patrocinadores de la cena Y almuerzo por aquí Para Camionetas Express Candelaria de Chulí Y por ahí para Candelaria Ixchela, dice Y trajes típicos, Fabi Saludos para GTH, Tecum En Los Ángeles Ángela Pec Ajín con Los Ángeles Para toda la gente Un saludo más Para toda la gente De los clubes de fans De Armando y los Greys Que están por ahí Viendo las transmisiones Para la gente de todo México En una americana Con todo cariño para ustedes Y por supuesto A la gente de Aldeano Para Candelaria Que se escuche el grito Hasta de todo el mundo ¡Suscríbete! 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 Hoy la vi De otra manera Con deseo Con amor Hoy La vi Y me olvidé Que solo soy su amigo Enredada en sabanas de seda Como nunca lo esperaba Te imaginé su piel morena Derritiéndose mis manos como vela Dando vueltas desnuda en mi cama Sus uñas largas arañándome la espalda Te imaginé como no lo esperaba Su pelo suelto de la mano en mi almohada Y no me atrapa una razón Con motivo de la pelea Como muere tan rico Enredada en sabanas de seda Y no me atrapa una razón Derritiéndose mis manos como vela Dando vueltas desnuda en mi cama Sus uñas largas arañándome la espalda Te imaginé como no lo esperaba Su pelo suelto de la mano en mi almohada Y no me atrapa una razón Por algún motivo de volver a ir Por algún motivo de volver a ir Por algún motivo de volver a ir ¿Puedes pedirme y que tú me estés llorando? Más comprens me no soy libre, alguien más me está esperando Este no es un simple amor, este no es un hasta luego ¿Qué cosa? Este se repite de mi amor, aunque sepas que te quiero Este se repite de mi amor, este no es un hasta luego Este se repite de mi amor, este no es un hasta luego Este se repite de mi amor, este no es un hasta luego Y saben una cosa, hay veces en que al destino yo no lo puedo comprender Porque aunque yo te quiera mucho, lo nuestro no puede ser Chiquita Y te tengo que olvidar Yo no vivo, te recorto Tú me vas a recortar Para eso no hay remedio Y te tengo que olvidar Porque yo, yo no soy libre El culpado Y el yo no soy De que tarde hayas llegado 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 Llega tú Para tripas y por supuesto también para mi compa El tamarindo que nos atendió Hace rato nos entripó de tequila Ese tamarindo, saludos para él ¿Cuál canción tiene amigo? Uno, dos y tres Y tú me yesta de veces otra vez Ok, claro que sí, ahorita vamos a complacer Están pidiendo por ahí también, esta noche amigos Traemos desde México por ahí un pequeño tributo También a la música mexicana Nada más que ahorita más adelante Aquí el tecladista Joel Ahorita los va a complacer con este tema Por ahí un tributo que le estamos trayendo esta noche Vamos a recordar a Vicente Bernardo Solo un ratito más A ver, arriba toda la gente Oh, se escucha Bueno, recordando con este tema Recordando con este tema Por ahí admitió Armando hasta el cielo Una vez, él estaba Cuando estaba con vida, él de una vez dijo El día que yo no esté, ustedes tienen que seguir Y aquí estamos ahorrando el legado Aquí en la nueva candelaria Y esta canción es para él hasta el cielo Esto se llama De origen humilde Dice ¡Péngasela! ¡Saludita! ¡Hasta adentro! Toma el tequila Canten canciones El día que me muera Adiós ilusiones Lo que así les pido Es que no me olviden Y que me recuerden Y que me recuerden en sus corazones Nunca he dejado Mi origen de suelo Antes de haber ganado un montón de dinero Y ese ya lo gasto Ahora que puedo El día que me muera Para que lo quiero De origen humilde Nunca lo he dejado Le canto a mi pueblo Que nunca he olvidado Sepan que los llevo En mi corazón Y que los presumo En cada canción A quienes me han dado Fuerza el valor Que Dios se los pague Por todo su amor Soy bandolero Y me gusta El cáncer y saracón Un feminito De un solo querer Voy por el mundo Pagando en su plena Y nunca me entrego Como una mujer No tengo amores Querencias Ninguna De los placeres Me gusta vivir Y a mis amigos Les doy mi consejo Que sigan ejemplos Y serán muy felices Mira nomás Muchas mujeres Hermosas Yo he visto ¿Dónde están las mujeres? Falsas promesas De amor Resipir Pero mi vida Es vagar Por el mundo Solo despejo Un recuerdo De mí Hoy lo maldigo A mi suerte Hoy lo maldigo A tu amor Solo maldigo Fue mi vida Porque Me sobra valor Para sacar A mi de una espina Que me aclapa Con tu amor Seguir contigo Es inútil Porque nada Me supiste amar Ya no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Dice De ti mi amor Y mi vida Sin que Pudiera pensar Que fueras Carta jugada Que no Se debe apostar Por eso Cuando ganaste Te fuiste Sin regresar Continuar Continuamos Y esto va para ti Mi amor Arriba esos gallos En el mundo Hay muchas parejas Que se aman Queriéndose así Como tú Y yo Nos queremos Y nos comprendemos Que lindo es sentir El amor De los corazones Que se aman Queriendo sentir Esas cosas bonitas Que hacemos Que lindo es tu cuerpo No quiero dormir Y me imagino Y me imagino Cómo te ves Cuando estás sin ropa Derriba los pies Quiero ya Sentir tus valores Besarte y tocar Y rehacer En el amor Porque te quiero Amor Te necesito Porque te quiero Amor Amor bonito Porque te quiero Porque te quiero Amor Porque te insustino Porque te quiero Amor Te lo repito Que eres tú Mi gran amor Y ya para qué Quiero las croquetas Si ya se me fue La perra Traigo Muchas penas En el alma Siento Muchas ganas De llorar Como estoy sufriendo Por tu culpa Como voy a hacer Para olvidar Se lo saben Dice Tan lindo Que me pierdo ¿Qué cosa? Eso Traigo Destrozado El corazón Nunca Había sentido Tantas penas Como Le adivino Su traición Maltioch Maltioch Muchas gracias Estamos muy contentos Estamos tomando Muy a gusto Muchas gracias Miren Me va a servir Otro traquito Ya que insiste Me la voy a tomar A ver Echeme La dio ranchero Saludos para los tres Carnales en las Ángeles, California Muchas gracias Atentamente Cindy Por supuesto Salud 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 Estamos tomando Y peseando bien a gusto Esa noche Javi Salud Salud Pero también Hay muchas mujercitas Que les gusta Les gusta la música De enamorados Se falta Pero mientras Mientras que esto Que el otro Salud Se le enviamos Se llama hasta mañana La canción Ojalá y les guste Con todo cariño Con todo cariño Si usted tiene Si usted tiene Una parejita En su casita Alguien que viva Con usted En serio Trátela bonito Todas las noches Se huelen sus piecitos Y usted Hágale piojito Mija Hágale piojito Y sabe como Se va a ir a dormir Diciéndole Hasta mañana Mi amor Así de bonito Se llama Lo van a analizar Esas manos arriba Los enamorados ¡Fuda! El verano El verano Aquel que nos Unió ¿Dónde se fue? Yo no lo sé Si aún mi amor Sigue por ti Viviendo Esta mañana Te sabré Esperar Junto a tener Yo quiero estar Escríbete Escríbete Y te lo explico Te lo sufrigo Hasta mañana Dime Hasta mañana Mi amor Escríbete ¡Scríbete! 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 Te sabré esperar Y junto a ti Yo quiero estar Créeme Y te lo explico Perdóname Te lo explico Hasta mañana Hasta mañana Mi amor Continuamos Confía Te quiero mucho Te lo digo dorando Pero sé que en tu vuelo No podré detener Quiero decirte Que te casó un corazón Con una pena de amor Con una pena de amor Y un frío en el alma Porque sigo amor Soy un hombre feliz Soy un pobre de amor Por el castigo en tu amor Ya no hay luna en el sol Que acompañe en mi pena Por el castigo en tu amor No podré resistir Un día más Sin ti Sin ti ¡Oh! Congestando tus sentidos Armando Y los Créeme 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 Y un frío en el sol Y un frío en el alma Un día más Sin ti Continuamos Continuamos De lo romántico para ustedes Este se llama ¿Cuánto te extraño? ¡Oh! Desde ahora estoy sufriendo Con la ausencia de tus besos Y no lo puedo evitar Desde ahora estoy sufriendo Y muy triste lo lamento Me dan ganas de llorar Desde hoy te extraño tanto Miro a diario tu retrato El cual me pongo a besar Y es lo único que tengo Que dejaste de recuerdo Cada día te extraño más ¡Oh! 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 Me muero de pensar Que nunca, nunca, jamás Estarás aquí a mi lado ¡Oh! 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 El día que te encontré, me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado, con saña me lograste enloquecer, y yo caí en tu trampa ilusionada, y de pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarme, te encontriste en el olvido por creer, que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, no logro acomodarme en sentimiento, y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu bendito amor. ¡Sala! ¡Y ese grito! ¡Eso! Javi, 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 es que nomás vienen acá, y luego un poquito acá. Yo quisiera que este grito, están grabando, lógicamente, quisiera que este grito se escuche a San Luis Potosí, México. ¡Una, dos, tres, el grito! ¡Eso! ¡Eso! Mira, ¿sabes qué? Tenemos mucha música, por entregarles mucha música, por compartir con ustedes. Es una noche especial para nosotros. Es una noche mágica, en serio. Hay canciones de amor, hay canciones de desamor. Hay canciones también de los que nos hacen un poquito... Ese es de mucho amor. ¡Ya estás grande, compadre! También, también. Oye, déjame saludos, mandame un saludo por ahí para Carlos, equipo de los primos, por ahí para la canción de Cruel Dolor. ¿Cuál será? Amargo Dolor, tal vez. Ahorita se la complazamos nuevamente, primo. No voy a ver, canción. Sale esta cumbia. Hay muchas canciones que no escucharon la gente que está ahorita. Las vamos a volver a tocar, la llamada temporal de amor. Para los que llegaron tarde. Etcétera, sale. Pero mientras tanto, esta canción se llama... Me llaman, así que sé... ¡Ey! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me llamas para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás sana De verte cada día De compartir su cama De domingos tengo el dolor Y aquí de mi casa Y dices que el amor Igual te llega a pasar Y el que yo se marcho por la ventana Y se ha encontrado un lugar En otra cama Y me has quitado la sonrisa de carmón Y te has colgado el bolso que te regaló De que el vestido que nunca estrenaste No estrenas solo Y si te sale noche Buscando amor Fuga, fuga, fuga Fuga, fuga, fuga No queda nada, que se busca otro vino, que abandonó tu cama, que te faltan caricias por las mañanas Y dices que el amor, igual que llega pasa, y el tuyo se marchó por la ventana Se encontró un lugar, en otra cama, y te has gritado la sonrisa de un caray Y te has colgado el bolso que te regaló, aquel vestido que nunca estrenaste, que lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y sales a la calle, buscando amor Yo le soñé que el corazón me habló de amor Con emoción Si vives que a nadie De hadas que hacer bien Verás que el futuro Sonríe también Creo en mi angelito Que me explica siempre Yo le soñé Yo le soñé Yo le soñé Yo le soñé No fue de la luz 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 Creo en mi angelito Que la vida es linda pero se ve Y llegaré Yo ya soy él Y llegaré Yo la soñé Yo la soñé Y el corazón Me acló de amor Creo en mi angelito Que me cuida siempre Te dejaré Creo en mi angelito Que la vida es linda pero se ve Y llegaré Y llegaré Yo la soñé Y llegaré 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 de frío y voy a dejarte de una vez mamacita y como gritan las mujeres de la nueva primedaria solo me llevo mi soledad y como equipaje que los demás se quede aquí, eso te perdí tenés y a ti, si cuando vine nada traje voy a dejarte, no me quedo ni otro rato, ni siquiera para oírte si eres libre, no hagas caso del contrato, que acabo por divertirte ya no me importa, dejar lo que antes fue tan mío quiero morirme por ahí, de todos modos junto a ti me iba a morir pero de frío continuamos con esto para todas las muchachas de la nueva Candelaria que tienen unos lindos ojos que eche los ojos los que tienes a linda joven que estoy mirando que miradita dice que me está matando que chulada de mujer que es tan bonita su hermosura su hermosura me ha desnumbrado con sus encantos que es tan bonita que le voy a hablar de amor que chulada de mujer 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 son los perros que alumbra en mi alma cuando me mira cuando me mira Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Que cuerpo que claro Que hojitos sonidos Hojitas que arrojan El fuego del amor Que cuerpo que claro Que hojitos sonidos Hojitas que arrojan El fuego del amor Armando y los gris ¡Ándale! Ahí les dejamos estos temas calentanos Del Evangelio de México Por ahí de Michoacán, por aquellos lados, Guerrero Claro que sí, bueno, para todos los jóvenes candenses Aquí están estas canciones Precisamente para ellos especialmente Y para todas las chicas guapas de aquí de Nueva Candelaria ¿Cuál tiene? Amor con amor se paga mi llamada Con olor a hierba y temporal de amor Son las canciones que están pidiendo Ok, bueno, estamos en la recta final, Ángel Estamos en la recta final No nos queremos ir, la verdad Estamos muy contentos aquí en Guatemala con ustedes Nos sentimos como en casa Gracias por ese recibimiento Por aquí dicen Maltioch Maltioch, gracias De verdad Estamos muy contentos, Angie Estamos en la recta final Ya dámela pues, hombre A ver ¿Qué tanto ha de ser? Una No es ninguna, dicen No, Michoacán, Michoacán A ver, échámela Échámela de una vez Ok Mi llamada Ok, saludcita Salud Mira, vamos a echarnos un brindis Porque estamos aquí en Guatemala ¿Dónde está Pueba Ir Ramsés? Hay que brindar todo el mundo A ver, vamos a ver allá A ver si es cierto ¿Quién trae? Una copa perrero con los ojos Una cerveza Por aquí Ramsés Esta noche Nos sentimos como en casa Joel Como estamos como en casa Les voy a decir algo ¿Qué jodo te viste, compadre? ¿Cómo que una light? ¿Qué pasó? ¡Oh, mamá! Saludcita a la buena Se los juro que estamos bien contentos Agradecidos Oye, ¿sabes qué? Mira, yo estoy muy contento y muy feliz Y yo quiero que nos regalen una foto Todos y cada uno de ustedes Por supuesto Levanten, si traen un celular Levanten su flash Porque van a salir Ponen su flash, por favor Van a salir en nuestro Facebook Arriba esos flash, esos celulares Acá está el celular Pantalla flash Todo lo que pueda Todo lo que pueda Todos, todos, todos Acompáñanos, por favor A ver, arriba Candelaria Arriba Candelaria, arriba Queremos ver más Queremos ver más Queremos ver más Más, más, más Eso, a ver Se van a tomar una foto con nosotros Queremos ver más Más, más, más Estamos como el Como un camarada de allá De Matehuala Que quiere más y más Sí, más, sí, más Más y más Sí, más, sí, más Si nos hacen favor De prender las luces aquí en el escenario Vénganse todos los músicos Vamos a tomar una foto Esta foto es muy personal Y va a quedar para la historia Aquí en la nueva Candelaria Para demostrar Que aquí en la nueva Candelaria Son bien chingones Ahí va la foto Súbete arriba Súbete, Chore Ahí va la foto Acá de nuestro Técnico número uno El Chore Arriba jóvenes candenses Con Grupo Grace Eso ¿Dónde está la huida De la gente linda? De Guatemala Para el mundo Ay, quedó la foto Del recuerdo Muchas gracias Gracias, gracias Por tomarnos en cuenta Para esta bonita celebración Y bueno Con esta Con este pequeño popurrí Nos retiramos Ok, esto es para ustedes nuevamente Para los que me estaban pidiendo esta canción Esto se llama Con olor a hierba Y esto va para ustedes Dice Ya se cansaron Palmas, palmas Ya lo ganamos No te salgas de mis besos Si ella da siempre a hierba Quiero amarte Paso a paso Recorrer Como ella hará No te salgas de mis brazos Mis brazos son cadenas Porque claro De mis manos Hoy deslizas Que era el día ¿Cómo canta la nueva candelaria? Dice ¡Para veces! Cuando esas es como un terno Y en tus ojos brillan las estrellas Y en mi espada siente el frío Y en la oscura no sé Que se cerca Que nos cortó Y de su pasado Te saltaré De su acción De juste a la Su fuerza De des preguntas El velo, de que jamás nadie lo separará Nos iremos con el alma, y con el cuerpo todo lo orina y el paz Quiero que nos confundamos, con el campo y con la tierra Como estirando tu árbol, como borradas y hojas secas En mi espada siente el frío, en la oscura noche que se acercaron Tu sombra de escaseo, de escasez a su fuerza Te sacudiré el velo, para que jamás nadie nos sepa Nos iremos con el alma, y con el cuerpo todo lo orina y el paz Encuentro entonces este amor de tu amor Encuentro entonces este amor de tu amor Se estuvo contando, se estuvo contando amor Esta canción se llama mi llamada Se va la cantana en la cantanaria Ya casi nos vamos, canten con nosotros Esto se llama mi llamada ¿Cómo estás amor? ¿Cómo estás amor? Perdona que te llame Quizá te he despertado Hoy es de madrugada Hoy es de madrugada Pero quiero decirte Tan solo unas palabras No puedo dormir Me atormenta en la distancia Quisiera que estuvieras aquí Y estrecharme entre mis brazos Acariciar tu lindo cuerpo Ya nos vamos, canten con nosotros Canta Canta Quiere amor Y perdona mis errores Por los que por mi has sufrido Yo te amo Yo te amo Que te amo Que te amo Que te amo Me concluyo con llamarte Me consuelo en la escucharita Yo te amo Que te amo Que te amo Que te amo Y perdona mis errores Por los que por mi has sufrido Yo te amo Que te amo Que te amo Que te amo Que te amo Hasta pronto, amor Que te amo Que te amo Amor Amor Más Que te amo Que te amo Que te amo El amor El amor El amor Gracias Diosito los bendiga siempre Gracias 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 Maltioch Gracias Maltioch, Maltioch Gracias 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 Bendiciones Gracias Techo Gracias Gracias La música del grupo que conquista Armando y Los Reyes Armando y los Reyes Armando y los Reyes Armando y los Reyes No se escucha Quieren otra Nos escucha No se escucha Noda Candelaria Quieren otra Nos vamos hasta las 3 de la mañana A la madre No menos A las 4 ¿Qué pasó mi amor? Con mentiras no Ya nos pusiste pedos Si nos ponemos pedos Fue por tu culpa compadre Gracias Salud Salud Saludita Al centro Y Padre Al centro Con esto Nos despedimos Caminar ¡Vamonos! ¡Vamos! Ny OFF Y no soy un grito nuevo Cant Parlario ¡Y arriba esa cerveza! ¡Salucita acá! Con tu apu en la pared estoy metido contigo Y tú no lo quieres creer, pero es cierto lo que digo No, no, no digo así, sin tus besos, sin cariño Si tú me dejaste aquí, a mitad de mi camino Un clavo con otro, dicen que se saca Pero tú me has dado en toda la chiapa Un clavo con otro, dicen que se saca Pero tú me has dado en toda la chiapa Voy nomás, y va para ti, mi amor Por las noches mi dolor se acrecenta más y más A mi hijo le pido a la Virgen Que me diga, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, bella y luján? ¿Dónde estás, dulce verdad? Yo por ti disfrute de la vida Y de la felicidad Y ya nos vamos a ir Nueva Candelaria Canten con nosotros esta canción porque ya nos vamos Y eso es para ti, mi amor Pero sin tú, jamás aceptaré un beso Y si mis sueños no se vuelven realidad Con los deseos voy a creer que estás conmigo Ni en mi delirio Ni en mi delirio Ni en mi delirio Ni en mi delirio No soy tu man Ni en mi delirio Ni en mi delirio Tu amar Ni en mi delirio Ni en mi delirio Ni en mi Este domingo Que tengan bendiciones para ustedes Y esta es para ti Mi amor Vamos a cantar la última vez Ya lo damos Canten a nosotros Que se escuchen bien fuerte Con una ilusión Que voy a hacer contigo Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Que voy a hacer contigo Mi vida ya es un maldito Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Te gusta verme reunido Sabiendo que yo no pido Piedad y clemencia Aldea Nueva Candelaria Cante con nosotros Los llevamos en el corazón Que se escuche bien fuerte Dice Dos botas tierras Dos botas tierras Más fuerte Más fuerte Y que cosa hay Y las abrace Eso chinga Son nuestra salvación Todos juntos como cantan Que se escuche hasta México Dice Somos dos botas tierras Somos dos botas tierras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Diosito nos bendiga! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Maldios! ¡Maldios! ¡Gracias! ¡Maldios!